Bienvenidos, en este video vamos a hablar de los números binarios, que es el tipo de números que vamos a utilizar durante todo este curso. Los números binarios es la forma en la que se representa internamente toda la información que tienen almacenada tanto en sus computadoras como en sus teléfonos celulares. Como su nombre lo indica, únicamente vas a tener dos símbolos que va a ser el 0 y el 1, al igual que el sistema decimal que utilizamos todos los días, es un sistema basado en la posición, es decir, un 0 o un 1 va a tomar un cierto valor dependiendo de la posición en la que se ubica. Por ejemplo, el número 1, 0, 1. Este número lo podemos interpretar de la siguiente manera, el primer elemento es un 1, entonces tendríamos que multiplicarlo por la potencia, en este caso el 0 me indica la posición en la que se encuentra, entonces yo tendría que multiplicar 1 por 1, porque 2 a la 0 es 1, entonces yo tendría que sumar 1 más, en este caso debido a que es 0, cuando yo multiplique por el número de 2 va a ser 0, lo podemos indicar simplemente, más el siguiente número que es el número 4, entonces yo multiplicaría 1 por 4, en este caso yo tendría 1 por 4, que va a ser igual a 5, entonces 1, 2 por 0 es 0, y 1 por 4 es 4, a lo que va a sumarlos, yo obtendría el número 5. Y así sucesivamente yo puedo ir representando todos los números en la base que yo desee, en próximos videos vamos a ver cómo podemos hacer cambios de base entre números binarios, decimales, hexadecimales, etcétera. De esta forma nosotros también podemos asignar una dirección en memoria, entonces si tenemos, en este caso si tuviéramos 3 bits, este lo vamos a referir como un número de 3 bits, porque utilizo 3 dígitos para representarlo, yo podría incrementar el número de bits, por ejemplo si yo tuviera un sistema de 16 bits, entonces yo puedo asignar en memoria hasta 65,536 espacios independientes de memoria, esto regularmente lo conocemos como 64K, regularmente redondeamos este número a 64K, 64K, sistemas que teníamos hasta hace algunos años, eran de 32 bits, entonces con 32 bits yo podía representar de manera única en memoria hasta 4 gigas, que es el equivalente a 4.29 por 10 a la 9, actualmente la mayoría de los sistemas que utilizamos son de 64 bits, es decir podemos almacenar en memoria o asignar un espacio en memoria a 18.4 por 10 a la 18 elementos, a la fecha al menos los sistemas de cómputo convencionales no utilizan todas estas direcciones de memoria para asignar la información que tienen, otras potencias que van a ser importantes para nosotros, van a ser la potencia de 10 a la 9, nosotros realmente lo vamos a conocer como un giga, 10 a la 12, esto regularmente lo conocemos como un tera, que es más o menos una unidad típica de discos duros que podemos encontrar en las computadoras personales actualmente, y si yo pudiera comprar mil discos duros de un tera, pues tendríamos 10 a la 15, esto es igual a un petabyte, esto acá ven es una cantidad de información sumamente grande, que actualmente únicamente utilizan los grandes centros de datos como Google.